muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a empezar el capítulo número 2 vamos a intentar lo que puede saber qué pasa y vamos solo caminando un profesor de preguntar pero no hemos perdido me temo que puede casi sea es extraño he estado en este santuario muchísimas veces pero nunca había visto estos árboles qué será esta flor tan curiosa mira cuánta niebla hay cree que nos están haciendo andar en círculos no puede ser hasta un niño podría cruzar este esta zona en una hora no me digas estamos atrapados aquí de verdad eso creo una conjetura que normalmente sería imposible pero hemos perdido la conciencia es muy extraño que estemos atrapados se ha ocurrido debe de haber una razón una razón como cuál es sólo una teoría pero quizá hemos instalado algún gas nocivo puede ser que poner los pelos de punta despeguearía la pérdida de orientación y sin duda el motivo por el que estamos atrapados cuando me desperté estaba solo en un bosquecillo alrededor de flores del infierno entonces hoy fui corriendo recordáis algo de antes de que nos encontrásemos mi recuerdo fue algo borroso y esa nivel tan rara no entiendo nada bueno viniste por investigar no creo que buscar esa razón es importante ni siquiera soy parte de nuestro grupo de estudio estoy alta quiero irme a casa primero tenemos que volver a la zona de acampada nuestra casa está mucho más lejos no es momento de ponerse quisquillo a su ojo me pierdan un montón las piernas pues no es momento de ponerse a lloriquear sólo saldrá de aquí usando las piernas gracias por la presión que es tan obvio ni que te hubieras pedido que me lleves venga no me hagas tiene energía ven saque que yo llevo si quieres no gracias vaya que sí no debería decir cosas que te gusten al profesor profesor no debería consentirla te sugiero dar ejemplo en vez de ponerte así con ella sin entenderla en cualquier caso estamos aquí sólo tres tenemos que apoyarnos sí supongo que es verdad oye dónde habrá ido hoy y los demás y la pequeña mío también está con ellos pero habéis oído eso no debería haber a ver esto es usoso en esta región podría ser un mono quizá un jabalí ahora crecer es mejor estar dentos me han chivado que en este capítulo hay que hay que mirar por los alrededores porque hay un camino y tal que hay una pelea aleatoria vale o bueno aleatoria no opcional por aquí lo que no así vale eso es un animal pero qué diantres oye ah profesor ha oído hablar de una criatura sí eres qué es eso no puedo creer lo que estoy viendo espera no será no es uno de esos legendarios kemonogami no un kemonogami imposible esa cosa no puede existir de verdad increíble existen esto hola el señor kemonogami oye no le hables y sin más pensé que quizá podríamos entendernos nada más ala pero qué guau ahí no creo que podría ser peligroso viene hacia aquí fuera fuera nos persiguen da muchísimo miedo ahí no cuidado Saki tengo que pelear no hay profesor oh no profesor me ha protegido ahora hay un montón tenemos que proteger al profesor los monstruos solo lo están rodeando nos acerquéis no preocupen pero no y correr pero si nos quedamos aquí estaremos en apuros sugi vámonos profesor maldita sea vamos sugi tenemos que largarnos vamos aquí qué vamos corre profesor no no pasa nada los adultos debemos proteger el futuro lo demás está en tus manos sugi pero sugi no podemos dejarlo aquí no podemos permitir que se sacrifique en manos salgamos de aquí vale ya nos hemos despertado del colegio si se fue a dormir así ayer pero parece que todos siguen dormidos ahí debe de ser un día agotador voy a tomar un poco de aire Takuma no te acerques a mí de esa manera he visto que Takuma se levanta y lo ha seguido ¿qué hacía Takuma? nada en especial el suelo que ayer fue un día bastante intenso solo queríamos ir de acampada y va y nos ataca unas criaturas de roca Goksumon si Goksumon nos atacó conseguimos escapar pero el colegio era la guarida de la luna araya Goksumon fue todo muy extraño demasiado para mí en serio yo creo que lo hiciste genial fue una situación delicada Baruma ayudó a salvar a todos los que habían capturado tiene que haber sido impactante a pesar de que no eran monstruos ¿qué podíamos hacer? me sorprendió mucho encontrarme con vosotros ayer estábamos agotados pero hay mucho sobre lo que reflexionar reflexionar sobre qué? sobre mantenernos a salvo ¿no? para empezar tenemos que protegernos podríamos atacarnos a otros Goksumon y hay otros que también son peligrosos necesitamos un lugar para descansar tranquilos el colegio habría sido perfecto también tenemos que conseguir refugio y comida mientras esperamos al profesor Takuma ¿está bien? ay no se me ocurre nada vamos a preguntar a los demás como quieras vamos allá buenos días Minoru buenos días Takuma así que no ha sido un sueño ¿eh? eso se parece ya me habría despertado si lo fuera he dormido como un bebé después de todo lo que pasó ayer y que lo digas menudo día tío bien de este sitio de día está claro que ha tenido tiempos mejores ayer luchamos contra monstruos ya te digo pues sí esto es real buenos días Takuma Minoru hola Oye buenos días buenos días Oye ¿has dormido bien? sí, sigo un poco cansada pero se me ha despejado la cabeza por fin me alegro sí oye Ryo ¿dormir aún? cárate ¿cómo voy a dormir? he ido todos como mosca ¿cómo habéis podido dormir después de todo esto? bueno tú estuviste en la clase todo el rato y no dejaba de desmayarte repítelo ahora que todo el mundo está despierto deberíamos pensar juntos el siguiente paso y con todo lo que ocurrió ayer estábamos demasiado cansados que necesitábamos dormir espera ¿quién te ha nombrado a ti jefe Takuma? eso yo digo lo mismo ¿por qué te pones de su lado aumón? es mejor dejar que los mayores se encarguen de estas cosas Aoi Ryo animéis ¿empiezamos tu respeto justo ahora? bueno, si soy sincera yo no va a cambiar nada ¿verdad? y es siempre igual supongo que lo que pasó anoche no le ha ayudado mucho no tengo ni el tiempo ni la intención de ser el jefe de unos pingadas como vosotros si eso tiene sentido supongo que solo quedas tú Aoi me temo que tampoco tengo lo que hace falta para ser líder pero tú eres muy seria y eso que tiene que ver pero Aoi no solo eres seria también eres agradable serías una gran líder me sobreestimas incluso ahora estoy recordada por la ansiedad ahora con un caja pensarlo detenidamente un grupo de niños se pierde durante la noche lo normal sería que se montase en un gran revuelo y sin embargo ah, entiendo lo que quiere decir lo normal sería que enviase un helicóptero o algo así yo es de día pero hay rastros de un grupo de búsqueda es demasiado raro no estamos en mitad de una montaña ni nada de eso estamos en un colegio ¿no me parece raro que no haya nadie más por aquí? ¿todo el mundo desaparecido? ¿no me estáis haciendo sentir mejor? pero digo las cosas como son, ¿no? mira, ni siquiera funcionan los móviles pero qué narices es el fin del mundo o algo así bien, me has pensado en el caso ¿por qué estamos acabados? ¿habrá ocurrir algún tipo de desastre? eso explicaría por qué no nos están buscando ahora ya, por favor mirad vuestro alrededor no ha pasado tanto tiempo y el colegio está destruido también ha cambiado todo el paisaje cosa así no sucede precisamente a diario ¿habéis acabado en un mundo paralelo? ¿habremos viajado en el tiempo? quizá alguien haya utilizado un super aroma eso explicaría el colegio y lo demás espera, eso no tiene sentido este sitio parece más deteriorado que destruido, ¿no? tío, les tomaron un montón, ¿ah que sí? ¿pero lo que has estado escuchando? ¿que os funciona mal el cerebro o qué? en este le tengo que dar la razón a Río y quedan esa fecha de noche voy a tener que decirlo pero son similares a estos pequeños, ¿verdad? ¿a nosotros? lo único que está claro es que no hay nadie y los edificios del colegio están en ruina la razón de alrededor también es que hable totalmente diferente y la niebla que lo cubre todo que sea imposible saber qué está pasando parece ser que el peligro es tocar la niebla parece ser no, es muy peligrosa si tú lo dices y para colmo están todos esos bichos raros lado y fuera y eres un bicho raro no, pues ¿qué eres exactamente? nosotros somos nosotros y ellos son ellos eso no explica nada así es, no puedo explicar nada y ¿por qué hablas con tanta seguridad? pero ¿cómo tú opinas? ¿yo? en serio así no estamos llegando a ninguna parte muy bien, veamos puedo afirmar que no hay dudas sobre nuestra propia existencia sin embargo, está claro que nuestro mundo está separado del mundo de los humanos ¿de verdad? ¿estamos en un mundo paralelo? no estoy seguro de que te refieres está claro que nuestra situación es rara pero no sabemos si es otro mundo si fuera así, ¿de dónde ha salido este edificio construido por manos humanas? vaya eso, ¿puede que el colegio también haya viajado? entonces, ¿no estaría en las mismas condiciones el lugar de ruina? se parece de la acampada pero creo que es otro diferente también es un misterio para mí las colinas, los árboles, la roca, los ríos, el mar a diferencia de esas cosas naturales he oído que el edificio apareció de repente un día ¿lo has oído? ¿de quién y cómo? no estoy seguro, quizás de un ser divino o de uno de mis colegas con ese poder no lo estoy seguro, los habitantes de este mundo tienen poderes y formas diferentes antes de fuerzas terribles debiles y frágiles seres capaces, criaturas indefensas ¿estás diciendo que uno de los tuyos ha podido hacer esto? ¿alguno ha podido construirlo para que aparezca humano otra vez lo de nuestro mundo? no lo sé, lo único que digo es que los que viven aquí son muy diferentes entre ellos algunos pueden hablar y comprometerse otros están enloquecidos y son incapaces de ello es más, los humanos son considerados un cuento de hadas entre los que nuestra especie la verdad es que soy los primeros que he conocido sin embargo se dice que aparecen niños humanos capaces de desatar nuestro verdadero poder oh, eso suena como sí, la historia de los que no han onogami ¿podría ser esta? la verdad tras esa historia eso explicaría la transformación de Gumi mientras luchaba con Dokugumon porque hago un cambio de forma y aumento de su poder de repente ni idea quizá esa fuerza externa el contacto con humanos desatar una mutación rápida, mutación selectiva ventajosa como una evolución instintiva e inmediata increíble sí, eso es increíble supongo eso es algo natural para nosotros nunca me pareció que fuera nada especial aunque la evolución puede influir a otros factores y no sabemos el papel de los niños pero una de nuestras especies usaría ese poder para destruir el mundo, otros para salvarlo otros cogerían a los niños y va, mejor no hablar de ese tema por ahora esto es todo lo que puedo decirte sobre nuestra existencia la vergüenza no puede alterar por la cara que esperaba Minoru para nada lo hace más que suficiente seguimos sin saber que está pasando es como decir que no sabemos nada y que todo es posible menuda tontería no le hagas caso a esa zoqueta, es para el común sí, lo lo dice Minoru, pero ¿qué pasa en realidad? Aru y su hermano están despiertos ¡ah! pero que era llena él, todavía le tienen miedo, déjalo sigue siendo mayor que nosotros técnicamente técnicamente, que cruel el Takuma ella de una vez vaya, ahí va puede caer en el micro sepan algo, regresamos para decir si ¿te parece bien? sí, entendido creo que deberíamos seguir hablando dentro del colegio, ¿no crees? vale buenos días, buenos días espera, ¿por qué son tan educados con un niño? buenos días, ah, buenos días señorita así es como le hablan a la chica normalmente es que soy un caballero miyoku no, buenos días, perdona por confundirme con un fantasma de ayer no pasa nada, no me molestó y Ryo, ¿todavía está asustado? supongo que esos dos todavía le asustan, ¿eh? Grito y se desmayó, así que sí y tanto que se desmayó no se está escondiendo precisamente, está mirándolo fijamente desde ahí buenos días los dos ¿habéis podido dormir? sí ya que estamos otra vez están en la misma onda y solo repite como un loro lo que dice él ya veo, bueno, si necesitáis algo decirlo, ¿vale? tenemos que pertenecer unidos gracias por tu gentileza esa es una gran palabra por una niña de tu edad, ¿no? Miyuki siempre está considerada, pero supongo que le cuesta tratar con gente así por favor, no te preocupes por ella, lleva así desde hace un tiempo ya entiendo apresado por la experiencia terrorífica pude protegerla, pero desde entonces ¿una experiencia terrorífica? no me acuerdo no sé qué habrá pasado, pero les ha dejado una secura muy profunda pobrecita un suelo de error y lo mismo nos podía haber pasado a nosotros y no hubiéramos encontrado algo muy a los demás me da miedo pensar en ello va a ser un campamento divertido porque he tenido que salir todo esto de esta forma uff aparte de eso, ¿hay algo más sobre lo que queráis hablar? a ver, sí ¿qué problema hay con la niebla de fuera? ya te lo he dicho, es peligrosa, es mejor no acercarse a saber lo que puede pasar si respiras esa niebla es como si desaparecieran sin dejar rastro ¿es posible entonces que podamos volver a nuestro mundo sin trabajar en la niebla? no, eso es imposible ni se te ocurra no deberías ir tienes razón, intentarlo podría tener consecuencias irreversibles es verdad, no estoy seguro, pero mi instinto me dice que es peligroso a ver, la niebla es lo que más nos ha hecho perder el conocimiento y lo que nos perdiéramos todo nos ha pasado lo mismo, no sé qué es pero está claro que es peligrosa vamos a olvidarnos por ahora hay demasiadas incógnitas sobre la niebla, vamos a olvidarnos de ella de momento podemos hacer eso, no sería peligroso que pensemos en plan pero que sabemos, nada, ¿de qué sirve el plan? bueno, sí, pero no podemos ir a ningún lado tal como están las cosas no hemos comido nada de de ayer estaría encontrando algo visible ¿por qué no nos dividimos para registrar el colegio? tenemos que ver si alguien si alguien por aquí nos ha encontrado con otros que como Miyuki se han quedado atrapados aquí sería una sorpresa que hubiera más gente en alguna parte es verdad, por cierto ¿por dónde han venido vosotros dos? por allí por allí ¿y dónde exactamente? por allí por allí por allí ajá por allí a ver si no vamos a ningún lado una cosa así no va a ser honesto contigo además la niña se comporta como un bebé ¿te has pasado, Río? son una pareja extraña pero parece que están perdidos igual que nosotros el caso es que no sabemos si hay más gente aquí y teniendo en cuenta que lo que hemos perdido hemos acabado en este colegio puesto que Sagi, Shuji y el profesor están por aquí cerca ¿con cerca de 3 fieras en el santuario? exacto deberíamos buscar allí también, ¿no? un momento, seguimos sin saber que es de otro mundo si no fuera teníamos que estar conectados con nuestro mundo de alguna forma, ¿no? de lo contrario sería estar y encontrar un edificio humano por aquí creo que lo pillo dice que desistir una frontera podría tener algún resquicio si así fuera es posible que alguien venga a buscarnos creo que es mejor esperar la ayuda aquí en lugar de ir dando vueltas estoy de acuerdo wow, Río no está en contra de algo mientras tanto deberíamos buscar algo de comida no podemos quedarnos a esperar a que llegue la ayuda ¿eh? ¿crees que Shuji y el lumbrero están aquí fuera? ¿como pretendes encontrarlo? solo podemos dejarnos aquí y esperar eso no servirá de nada tienes alguna otra idea andar por ahí puede ser peligroso nos hemos metido con todo esto sin hacer nada ¿verdad? así que quién sabe quizás haya algo que nos lleve de vuelta correr por ahí a ciegas nos pone en peligro aunque ese es vuestro problema su actitud todavía tiene que mejorar pero no entiendo su punto de vista Minoru y Aogi solo hablan de posibilidades eso realmente nos ayuda tiene razón no tiene sentido salir y buscarlo si eso nos pone en peligro como si parece que que se ha rendido completamente Aoi al menos quiere buscar comida y provisión Minoru quiere salir para comprobar si hay alguien por aquí cerca y Río creo que todo es inutile por lo que prefiere que nos refugiemos aquí a ver qué debería hacer joder tío es complicado vale no hay nada podríamos salir a buscar comida quizás ¿no? no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí necesitamos agua y comida hay que buscarlo esta vez estoy de acuerdo con Aoi gracias Takuma solo lo aprendo Aoi ¿verdad? Takuma ha tomado la decisión un momento la broma yo también creo que Aoi tiene razón yo también gracias de todas las formas Takuma y lo haces y también algo vamos a registrar el colegio ayudaré tenemos que encontrar comida avísame si encuentras algo Takuma vale dicho esto me pregunto cómo podemos hacerlo porque no vamos a comprar en algún lugar me parece bien vamos vale llega la hora de la exploración toca explorar diferentes sitios que me han comentado vamos a ver sala de música bosque del colegio combate libre vamos a ver vamos a buscar primero el bosque colegio pero ya Takuma que pasa he hecho un vistazo a esto mira cuánta comida hemos encontrado un montón de plantas frutas frutos secos comestibles por aquí Minoru está demostrando sus habilidades es increíble buen trabajo si llevan comido primero encontramos un poco por occidente luego de todo para encontrar comida y otra no se lo cuenteis ya podemos sentarnos a buscar a más personas seguiremos buscando por aquí vale esto listo vamos a ir mirando vamos a ir mirando unas diferentes salas que pasa con la electricidad aquí dentro cada vez está más oscuro electricidad hay que irse en el techo no? eso de ahí arriba a mi me parece que están rotas ya veo bueno nadie esperaría que hubiese electricidad en una ruina de colegios si necesitamos luz podemos usar la linterna de los móviles vale voy a ver el primero con este al día de hacer la cobertura como podíamos haber pedido ayuda no he visto ningún repetidor tu teléfono? es inútil no tengo señal vaya pensé que podríamos he recibido un mensaje si pero no entiendo nada y no tengo cobertura así que no puedo responder ahora y que hacemos? de que estás hablando? le he enviado un mensaje pero no se puede leer y se ha frotado un poco ahora enséñamelo no es parecido como se puede romper si lo tiras por ahí un momento mi móvil sigue teniendo batería que? es verdad el mío también está a trope de batería que bien que te has dado cuenta de que no le he bajado la batería por supuesto he estado intentando pedir ayuda me han tenido con calma le decía a quien llamabas quien llamas? que me importa vale yo también voy a intentar llamar a mis padres normalmente contestan si llamo sobre todo hasta ahora no podemos llamar al profesor que va a ser de nosotros porque no tenemos cobertura aquí vamos a hablar con Aoi con a... con a... donde habrá comida? eh habéis oído eso? habéis oído eso? pues si son algo así estoy cerrando un grifo sois vosotros lo que hacéis aquí Haru? eres tú? es Haru lo que dice el grifo? si por qué lo dice? tendré que haberlo hecho tiene agua? que? si como de costumbre lo que quiere decir que tenemos cañería que de repente tenemos agua vamos allá bueno hemos cumplido uno de los objetivos entonces démonos con eso por ahora y claro el agua es muy importante es increíble que funciona siquiera pero estamos bien necesitamos ese sustento la mejor agua que nos sirva dentro del edificio de todas formas sigamos buscando vale? ya tenemos todo ahora mismo habilitado vamos a buscar en la clase vale en la clase están todos parece que hay alimentos comestibles que buena pinta tiene todo está babando que asco pero si tú también estás babando la bravón no vayas a comeros nada de eso ninguno de los dos además habéis ruido de animales en en alguna parte dentro del bosque y vamos a tener cuidado en busca de comida y no dejarnos demasiado de aquí que miedo tenemos agua y algo de comida si hay una especie o una parrilla en la cafetera tenemos lo esencial para sobrevivir voy a intentar buscar no tenemos mucho tiempo aquí con esto debería bastar durante un tiempo quien cree en nuestra goma esto no es una conciencia hay monstruos desconocidos rodeándonos por ahí fuera no son monstruos pero no podemos bajar la guardia y ¿dónde están todos los adultos? no nos hemos alejado tanto debería estar a la altura de alguna parte tiene razón nos despertamos aquí pero tal y como los demás también estén perdidos por ahí conseguimos volver al colegio deberíamos buscar un poco más del momento vale voy a voy a intentar buscar por el bosque vale desbloqueado colegio viejo durante el juego habrá momentos en los que tendrás algo de tiempo libre entonces podrás ver cómo están tus amigos charlar y aumentar tu afinidad en este modo tendrás el número de acciones limitado así que la podrás visitar a todos tus acciones se muestran en la esquina superior de derecha cuando el número llega a cero se acabó te ayudará a decidir dónde ir a hablar con gente tras moverte a gastar una acción además moverte a ubicación marca se puede gastar una acción tu afinidad influye en las acciones de refuerzo en combate y evoluciones así que te importará pensar que quieres acercarte vale voy a ir al colegio porque me han porque he visto que decía algo que hay algo puedo sentirlo vale me comentaron me comentaron que había una pelea opcional que daban un objeto entonces yo he intentado venir aquí al bosque porque he escuchado que en el bosque había supuestamente algo vale así que vamos a ahhh tengo al Vilmon tío todos los enemigos no caen todos son aniquilados vale, perfecto ¿podría hablar con los enemigos? vale, voy a hablar con Gassimon no confío en los humanos vale confiaras en mi le voy a poner no te entiendo tío, vale tienes pinta de duro ¿no? seguro que pierdo si lucháis no creo que valga bueno sí, me da la sensación de que nos entendemos bien oye ¿qué tipo de comida te gusta? la fruta la fruta no tío me tengo que me tengo que aprender nos tenemos que aprender nos tenemos que aprender las contestaciones idóneas con este ya no puedo hablar más tío con este ya no puedo hablar más tío que creo que el aliento atacaría ¿vale? no puedo hablar con ninguno más no puedo hablar con ninguno más nada para atrás tío vamos a ver los ataques vale, bola de fuego ah, no llegaría tío WTF WTF vale, voy a ganar altura aunque creo que no repercutiría pero claro WTF no puedo hablar más con este tío es que de aquí es el jugador voy a hacer un ataque hacia el señor pierdo FH voy a hacer un ataque yo vamos a hacer un ataque hacia el señor pierdo FH vale Vale, listo Aquí si me puede atacar, tío De abajo arriba si me puede atacar Pero de arriba abajo no, tío ¿Por qué motivo? Vale No puedo atacar, ¿verdad? Sí puedo atacar, vale Le he quitado muy poco, tío Le he quitado muy poco y desplazo Vamos a darle más movimiento Aquí creo que no voy a poder atacar Por la situación en la que está Bueno, sí puedo, claro No lo mato, tío Vale, vamos a aumentar los stuns, ¿no? Vale Atracan ellos Se pira, tío No, ahora mismo Mis Digimon son mucho más fuertes que ellos Vale, me ha paralizado, creo, ¿eh? Me tiene paralizado Pero bueno, ahora mismo Probablemente no necesite Vale Vale Que poco se mueve, tío Vale 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 esto ya. No, no puedo hablar con nadie paso. Vale, a ver si, aunque no me deje moverme, que me deje atacar. Quita muy poco tío, de frente quita muy poco. Estoy paralizado tío, Agumon. Las peleas tío podrían ser un poquito más rápidas. Hostia, por la de fuego no puedo utilizarla tío. No tengo más ph tío. Ya creo que sí, ¿eh? ¿Se queda uno? No me jodas tío. Se me queda uno literal tío. Bueno, no puedo atacar. Me da igual tío para dónde vaya. Está paralizando todo tío, ¿eh? Yo creo que ya sí. Vale. Vamos a ver si esta era la pelea, esa random que me comentaron que nos iban a dar el objeto, que si me lo dan ahora lo veremos. Pero no estoy yo muy convencido, ¿eh? Vale. Sube de nivel, sube de nivel, sube de nivel, sube de nivel, sube de nivel. Eso es bueno. Tenemos que subir de nivel todos los que podamos. Tidita, vale. Por ahora no me han dado el objeto que yo esperaba. No tiene que ser la pelea que yo esperaba. Vale, no es la pelea que yo esperaba. Ok. Hostia, aquí hay un... Hay un nuevo Digimon. Vamos a intentar capturarlos. Vamos a ver si soy capaz de capturarlos. Me voy a darle Healer. No puedo más, ¿no? Vale. Vale, me digo lo fuerte que sean. No pienso perder. Voy a decir bien, ¿cuánta energía? Perfecto. Oye, eres alguien especial. ¿Alguna vez han mentido? Jamás. Pues creo que nos vamos a llevar bien. Vale, perfecto. O que las aguas son verdes. Uf. Le voy a decir por la clorofila, pero bueno. Esperemos que sea ok. Vale, perfecto. Dime que lo puedo capturar, tío. Seamos amigos. Solo el 50%. Joder, el tío se ha pirado. A ver si soy capaz de coger a este, tío. ¿Por qué las aguas son verdes? Por la clorofila. Vale, es alguien especial. ¿Qué haces para divertirte? Uf. Esta no me la han preguntado antes, tío. ¿Escalar árboles? Puta madre, tío. ¿Qué es lo más importante para mí? Voy a decir mis amigos, tío. Aunque la comida... Venga, vamos a decir la comida. Pues creo que nos vamos a llevar bien justo, ¿no? ¿Vale? 50%, tío. ¿Jepira otra vez, tío? Bueno. Es victoria, pero nos dan experiencia, a pesar de haber salido así. Nos dan experiencia. Piedra de crecimiento. Aumenta ligeramente la experiencia del objetivo. Para algún motivo parece que se hace más fuerte con esta piedra. ¿Puede ser eso una piedra de evolución? ¿Puede ser eso una piedra de evolución? Vamos a... ¿Puedo equipar? ¿Cómo la equipo? Directamente en el... Combate libre, tío. Venga, voy a hablar con este, pero está un poco random, tío. No me interesa... No me interesa esta conversación en principio. Bueno, vamos a gastar aquí... Una conversación. Vamos rápido, sin echar mucha cuenta, porque realmente... Esta zona libre no me interesa. Quiero seguir avanzando. Vale, vamos a... Siempre que se ha mejorado la afinidad... Con cualquiera está bien. Vale, se va a la cocina, ¿no? Vamos a intentar hacer una inspección rápida. Vamos a seguir mejorando la afinidad con Aoi. Vale, con Agumon... Y gastamos movimiento. Vale, empaquete de bálsamo. Perfecto, hemos hecho una buena... Vale, voy a hablar con... Con Aoi, que sí que es una. Vale. Vale. Vamos a seguir mejorando la afinidad, ¿vale? Ahora vamos a intentar mejorar la afinidad con otro. Otro mensaje, parece. Eh, cargar defensa, ¿vale? Vale, ya está. Vamos a intentar gastar todos los puntos de... Vamos a lanzarlo a cero. No sé ahora mismo dónde tengo que hacer esa inspección, la verdad, porque lo ideal hubiera sido haber ido al bosque. Hay que mejorar la afinidad siempre con todos y ya está. Vale, vamos de nuevo. Vamos a clase. Aunque este no me cae bien, pero bueno, si conseguimos... Mejorar la afinidad con él. Sería la leche. Vale. Este tío no hay quien lo arregle. Es el típico gilipollas. Vamos a cambiar en la manera y ya está. ¿Otra conversación? ¿Vale? Vale. Vale, se ha pirado. Vamos a viajar. Vamos a intentar ir a otro sitio. Vale. Vale, bien. Ignacio. Voy a hablar... Con Minoru. Ya. Yo creo que ya hemos terminado esta zona. Vale. Vamos a encontrar champiñones. Vale. Vamos a buscar. Hongo extraño. ¿Vale? Ya hemos terminado la... La zona libre. Ya hemos buscado en todos los sitios posibles. ¿Ahora comida? Sí, lo he encontrado algo. Pero la verdad es que necesitamos más. ¿Qué otro podemos buscar? Chicos, aquí en el gimnasio, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Venía del interior. A lo mejor ha encontrado algo. Vamos. Espera, quizá no haya enterado todo. Vamos a avisar a los demás primero, ¿vale? Si lo venís aquí. ¿Son provisiones de alimento para emergencia? Ya entiendo. Es un lugar que sería como refugio para catástrofe. Menos mal. Esto nos valdría para comer. Un momento. ¿Seguro que esto se puede comer? Sabiendo el estado, lo que le digo más vale es mirar la fecha de caducidad. No le veo a la que tenga escrita. ¿Qué te dije? No pienso comerme algo con esta pinta tan sospechosa. Me he inspirado mucha confianza, la verdad. Incluso tan grata como tengo, Minoru. Ahora hasta yo estoy preocupada. Vale, entonces me lo quedo yo para mí. ¿Pero cómo? ¿Qué haces? Qué rico. Bueno, saber cómo son las... Mirar gustativas de estos monstruos. ¿Dónde fueres? ¡Niñam! Espera, Minoru! ¡Minoru! Minoru empieza a retorcerse. Oye, ¿estás bien? Minoru está a retorcerse para ver si reaccionamos. No está tomando el pelo. Vale, en plan coña. Puede que todo está en buenas condiciones. Yo también voy a probar un poco. ¿Qué? Espera, Takuma. No, no lo hagas. ¡Me gananuzca, Takuma! Esto es horrible. Yo también, no, Takuma. No te vengas abajo ahora. Lo he acordado, Minoru. Pensé que me iba a dar un infarto. No lo hagas ni momento para estar en el pelo. Minanza corta el rollo. Ahora tiene que pensar lo que has hecho. Bueno, parece que sí puede comer. Tenemos profesión de agua y comida de momento. Sin embargo, no sabemos cuánto más nos va a durar. No sé, medio año entre nosotros. ¿Medio año? ¿Estás loco? Casi me muero en un lugar en dos días. Medio año es optimista. Me parece que nos vayas a rescatar. Me duró en mi tiro, pero supongo que tiene razón. La comida más no está muy rica. ¿Ah, sí? Déjame ir a la preve. Bueno, no tengo tanta curiosidad con vosotros, pero... Por el bien de Minoru lo tengo que comprobar si es tan venenada. Creo que Minoru ya se ha encargado de todo eso en nosotros. Ya, ya no os volváis tan locos por la comida. En fin. ¿Por qué no buscamos más comida por si acaso? Sí, también buscaremos comida para nosotros de esta manera. Si las provincias durarán al menos un año. ¿Un año? No me imagino estando aquí tanto tiempo. Podemos terminar cavando la tumba de nuestros compañeros si tenemos mala suerte. Ya te he dicho que no quiero que me hables así. Bien, ya que tenemos las provincias necesarias, ¿por qué no buscamos por otro lado? La racina de emergencia está lista para comer. Con ello, podremos seguir a acampar. ¿Te has olvidado de que hay muertos por ahí fuera? Sí. ¿Pero es posible que el profesor sea aquí y suyo y estén ahí fuera? No creo. Sí, vamos a tener que ir a buscarlo ya, ¿eh? ¿Qué pasa, Aro? ¿Ocurre algo? Han encontrado esto en el bosque. No es ese hombre. ¿El profesor? Así es. Me parece que suenaba algo. Yo sabía estar aquí. Entonces tenemos que ir a buscarlo. ¿Están locos? Aquí estaremos más seguros. Vamos a ir a buscarlo. A ver, pensadlo. Llevamos aquí un día. Las cosas nos van bien. Pero ellos podrían estar en un apuro si no encuentran agua ni comida. Sí, es verdad. Vale, no vamos a dejarlo solo. ¿Qué? ¿Queréis jugaros la vida? No, mientras estemos con nosotros. Exacto, vamos con ella. Si alguno de los malos se cruza en tu camino, operaré por ti. Y lo sé, gracias. No hay progreso para mi lloro de Aro, así que deberíamos de quedarse. Un momento, ¿de verdad piensas que el deñero es todo macoso? ¿Qué hago si se agrega a otro monstruo de la gana? ¿Cómo si esta? Uruga estúpida fuera a protegernos. Un amor no es una uruga estúpida. Cuna aún puede apañársela por sí solo. Pues me acabo de enterar. Es cierto que podríamos volver a taparnos con algo parecido a lo común. Pero podemos abandonarnos todos por río. Voy a decir, cuidado de ellos. Si están en problemas tenemos que ayudarlos, lo siento, pero vamos a buscarlos. En este caso, si están en el colegio, tú serás el único capaz de proteger a los niños. Te he dicho que en esto no es buena idea. Si ocurre algo, estaréis más seguros aquí. Eso es lo que va a hacer. Vale. ¿Quiereis con vosotros mejor que quedarme aquí? ¿No te ibas a quedar a cargo de río? ¿Sabes que puedes quedarte, verdad? Claro, te voy con vosotros y se acabó. No nuestros espíritus de cooperativo campeón. Minoru, para allá, ¿vale? Río es mayor que tú, no deberías hablar de así. Y lo siento, mamá. Y ahora que diga río, siento más seguro esconderte dentro del colegio. Estoy de acuerdo. Oye, pero cualquier problema, esconderte dentro de ese almacén, ¿vale? No pasa nada, no te preocupes por nosotros. Vale, vamos. Voy a tu hermano, ¿vale, Miyoku? Estamos bien al revés, ¿eh? Entonces, ahora cuida de ti. ¿Estás sintiendo? Es raro que Miyoku no diga casi nada. Ojalá hablase más. Adiós. Sí, nos vemos. Me preocupo un poco dejar a los dos atrás. Sin embargo, debemos centrar a encontrar a los demás cuando antes mejor. Claro, hay que encontrar a los compis ya. Hay que encontrar a los compis ya. Pues mirad, ¿eh? No sabemos, no tenemos ni idea de lo que hay ahí fuera. Y se ataca a una persona que está totalmente sola. No tendremos que hacer. Río es divertirse, tiene razón. Es mejor buscar por separado. Tenemos que encontrarlo y ir rápido. Pero sería horrible que atacasen a alguien que esté solo. ¿Cuántos monstruos habrá ahí? Dividirnos es más rápido. Venga, vale. Tenemos que encontrarlo rápido. Vamos a dividirnos. Es más difícil, es verdad. Pero, ¿y si nos ataca? Por el que lo hayan atacado, ya tenemos que encontrarlo. No parece que haya nada de peligro. Por aquí estaremos bien. Es cierto, lo en el ambiente. Pero probablemente estaremos bien. Y pasa lo que pasa es protegeremos. Yo los clip. A diferencia de vosotros, hay otras cosas que ni siquiera puedo hablar. Entramos en el bosque y tal vez vuelvas unido o algo así. Kuremao no haría eso. Después de que recién duro de Río. Claro que te haya dicho que no puedo ir. Yo buscaré por aquí, ¿vale? Y si no le ocurra, volvés deprisa. Voy a chequear aquí. De acuerdo. Otra exploración, tío. A ver si va a ser en este sitio donde hay que explorar. Vale. Bosque y santuario. Entrada de santuario. Y combate libre, ¿vale? Vamos a ver. ¿Y la zona? ¿A qué zona, tío? Vale. Vale. Vale, aquí tengo el combate libre este. Voy a hacer el combate libre para intentar capturarlo. Que hay que capturar todo lo posible. Voy a intentar ir a por el platino. Aunque sé que es un platino que va a ser muy difícil. Sé que es un platino que va a ser muy difícil. Pero tengo que intentarlo, tío. Vamos a ver si tenemos suerte. ¿Qué haces para divertirte? Aquí me falta jugar al pilla-pilla. Vale, perfecto. El pilla-pilla. ¿Por qué las hojas son verdes? La crorofila. Hay que aprenderse de memoria. ¿Cuáles son las contrataciones? Y ya está. Y aquí yo dije la comida, creo, ¿no? Vale. 25%, tío. Pero si lo has respondido perfecto, tío. Es que no lo entiendo. Es que me parece absurdo eso, tío. Es que encima no me da ni experiencia, tío. Si se escapa. Venga, la comida. Han mentido. O sea, más. Y ahora la crorofila mismo, ¿no? ¿Pero un día ser el jefe de todo esto? Yo trabajaré para ti. Vale. Que va, tío. No sé si es por zonas, por probabilidades. 25% de probabilidad no la capturo, tío. Es absurdo. Es absurdo, tío. Victoria que no me da experiencia. Victoria que no es una victoria. No me da nada. Es absurdo. Ah, esta vez sí me ha dado experiencia. Antes no me ha dado. Pues mira, antes no nos ha dado experiencia, la verdad. Antes no nos ha dado ningún tipo de experiencia cuando lo hemos hecho. Vale, voy a... Voy a mirar... Vamos a hacer un poquito de ruta, ¿vale? Para ver si hubiera... Parece que hay algo al otro lado de la puerta de la piedra. El interior parece una cueva. Tengo la sensación de que hay algo aquí. Vale. No, me he confundido. Shit. Qué es esto, mi cabeza. Parece una buena ciencia. ¿Todo en las especias? Capítulo 1, ¿eh? ¿What? ¿Esto qué es? ¿Aquén fue el primer día? ¿Esto qué coño, eh? ¿Qué hay como coleccionables? ¿What the fuck? ¿Recuerdos percibidos? Buah, chaval. Qué locura. Qué viaja de cosas, tío. Vale, tiritas. Primer botín, perfecto. Ya os digo, voy a intentar ir... Ya no hay nada más. Voy a intentar ir por el platino. Por lo tanto... Vale, ya no hay nada más. Vamos a la siguiente conversación. ¿Podría ir al santuario? Voy a ver en el bosque. ¿Habrá encontrado alguna pista sobre el procesador? Vale, tengo la sensación de que deberíamos comprobarlo. Vale. Me confundo, tío. Por la cámara. Vale. ¿Otro escrito? Vale. Secuestrado. Vale. Muslito, ahora este poder. Vale. Vale, ya aquí no hay nada más. Vamos a ver con él y no hay nada. Vale. Vale, no hay nada. Tiene razón, lo encontraremos. Hay que animarla. Volveremos a casa. Volveremos a casa. Vale. Perfecto. Vamos, la hemos animado y seguimos. Vamos a ver en el bosque. Ya os digo, estoy intentando buscar una pelea. Vale, hay algo. Vale, hay algo. Vamos a ver si hubiera algo más por aquí. No hay nada más. ¿Eh? ¿Mato al raso? ¿Sospechoso? ¿Quizás de aprendizaje? ¿De qué se trata? No tengo ni idea. Pero creo que podría ser útil. Pero guarda, ¿en serio? ¿No sabes para qué sirve? Parece peligroso. Seguro que no pasa nada. Si tú lo dices. ¿Alguna pista de coma? Vale. Es que me han comentado que yo no soy expert en Digimon. Que los Digimon aquí en el juego evolucionan con piedras. Por lo tanto, estoy buscando piedras. Me han dicho que aquí hay una opción. Si elegimos un camino y hacemos una buena inspección. Vamos a conseguir en este capítulo alguna piedra de evolución. Así que, por ahora no estamos encontrando nada. O yo espero que esa piedra así sirva. ¿No está por aquí? ¿Dónde se han metido? ¿Ha encontrado algo de coma? No, la verdad es que no. Vale, seguiré buscando por aquí. Voy a echar otra vista hacia el colegio. Me sigo. Sin cobertura. Nos estamos portando mucho en busca, pero no hemos encontrado todavía. Vale. Oye, no te rindas ahora. Pero hemos buscado por todos lados. ¿Ha visto el sombrero del valor? Estoy muy confuso ahora. Me atreo como te rato, coma. Todos cantamos contigo. De momento vamos a centrarnos en buscarlo. Sí, tiene rastro, lo siento. Vale. La verdad, bueno, ¿está bien? Voy a un rastro aquí, pero no sé exactamente dónde. ¿Hay algo oculto por aquí? No estoy seguro de que si es un amigo o no un amigo, pero es un oro fuerte. Hay rastro de largo por aquí. ¿Lastro? Pero solo por aquí. Mira, puede que se haga largo la cámara. Vale, vamos a mirarlo. Ahí está. Ahora, ¿qué es esto? La huella de un montón de criaturas. La profesora está en peligro. Se está alejando de nosotros, hacia el santuario. Se acerca el periódico, pero el profesor está a salvo. Oye, Takuma, he oído una voz dentro del santuario. Bueno, vamos para adentro. Puede que sea alguno de esos monstruos. Vamos a comprobarlo, pero ten cuidado. ¿Vamos a entrar ahí en serio? No me va a comer vivo. Si Sagi y los demás están dentro, tenemos que ayudarlo. Vamos, sí, vale. Está por aquí, vamos. Vale. Ya tiene que ser esto cerca del final del capítulo 2, ¿no? Mira, ese profesor está bien. Bien, no está que digamos. ¿Qué ha pasado? Parece que le han dado una paliza y se ha desmayado. Oye, un momento. En nuestro alrededor, tiene razón que está rodeado. Tengo que pelear con todos esos hippies, ¿no? Va a ser espectacular, ¿eh? Son enemigos. Ahí parece que uno de ellos acaba de mirar para acá. He irritado demasiado. No creo que lo habrán visto, de todos modos. La pregunta es, ¿son buenos o malos? ¿Y pueden hablar con Falcomon o Gaumon? ¿De qué lado estarán? ¿Qué pasa? El vivo todavía respira. No, no sé ni me importa. Deberíamos volver a informar a Falcomon. ¿Ha hablado? Me encanta decir, ¿verdad? ¿Qué es Falcomon? Oye, están hablando. ¿Pueden hablar? ¿Minoru? ¿Vas a hablar con ellos? Voy a ir con él. ¿Y solo? En el mes de regal, voy a ir contigo. Se estudiarán y no sabemos si... Mira a ver si puedes conseguir ayuda. Volveré enseguida. Esto, hola. Venimos en son de paz. ¿Eh? ¿Quién es este parlanchín? Por aquí, gamberro. Uy, estos tipos son malos. Volveré ahí, compañero. Pensé que podríamos ser amigos. ¿Qué os parece? Hacer ser una cosa perdida, incluso por un negociador como Minoru. Esto no me gusta, Takuma. Creo que no son de los que le razonan. Olvídate el vehículo, estamos buscando a esos niños humanos. ¿Y a dónde habrán ido, eh? Un momento. Qué beckío en mi ojo, es un niño. Oh, está mirándonos a Minoru. Esto no minta bien. Esto solo tenemos que llevarlo a este. Vamos a cerrarlo un poco para que no intente escapar. Se están acercando. ¿Qué? ¿Hay más salida? ¿Qué es esa voz? Solo con oírle se me irá la sangre. Cuidado. No puedo ver al monstruo que habla, pero es peligroso. ¿Qué no? ¿Qué hacemos entonces? Ni seguiré terminando. Qué descaro. Oye, Minoru, delante. ¡Ah! Oye, no dejaré que le pongas un dedo encima. ¡Farcomón! ¡Eh! ¿Y a ti que te he invitado? Ahora, Minoru, solo de aquí. ¿Pero qué? ¿Te pones del lado del humano? Seguro que quieres el poder humano para ti solo. No dejaremos que te lo quedes. Toma esto. ¿Farcomón? No, Farcomón ha recibido un golpe por defender a Minoru. Estoy bien. Vamos a ir al puro. ¿Vamos a Aguramón? Sí. No lo nunca. Lo echaremos juntos a los demás, la Brabón. Sí, vamos allá. Todos juntos. Ocurrirá algo llamado exploración. En la exploración pueden elegir... No puede venir a Aguramón se enfrenta yo solo. Farcomón no puede luchar estando tan herido. No es más que Aguramón. No puedo dejar que ponga la mano encima. Va a evolucionar, ¿no? Yo espero que sí, ¿no? Yo creo que sí. Valucinará, ¿no? Voy a echarme la culpa, me ha protegido y me ha resultado de... Tengo miedo. ¿Hay alguna forma de que podamos escapar? No te menos percimino. No suele ser tan cobarde, Farcomón. Vale, vamos allá. Yo seré tu buen indicante. ¿Eh? ¿Todavía quieres sufrir un poco más? ¿Qué debe ser de peligroso, Farcomón? ¿Pero y Aguramón, tío? Ahora va a evolucionar, no Farcomón, ¿no? Minoru, no puedo creer que te has puesto delante. Mi cuerpo se mueve solo, solo iría a proteger a este colega. Hay como si fuera capaz de proteger a alguien, patético. Estoy muy avergonzado. No es nada patético, comprendo muy bien tu fuerza, Minoru. Además es tu bondad. No te preocupes, con ese espíritu... Si la verdad te arrepientes, estoy seguro que conseguirás ser más fuerte, Minoru. ¿Me he acabado? Puedo sentirlo. Tu deseo de ser más fuerte. Ahora evoluciona. Tu corazón me ha protegido. Me hace muy feliz. Evolución. O DJ evolución. Diatrimon, ¿qué es esto? Vaya, no está mal. Farcomón. Te voy a hacer que me viera de la mía, Minoru. Mira, este es tu propio poder. Oh, wow. Ahora es mi turno. Pero no voy a ir solo, ¿no? Profesor en el objetivo o enemigos muertos. Profesor en el objetivo, es decir, que el profesor tiene que llegar a algún sitio. Este proceso está bien, tenemos que llevarlo a un lugar seguro. Vale. Vale, te cargas desde lo alto. Vale, perfecto. Vale, ¿dónde está la salida? Vale, aquí atrás. Quiero coger esto también. Perfecto, vale. Vale, con los enemigos no puedo hablar. Vale. Vamos a ver qué tal. A ver, vamos a movernos. Vamos a hablar con Agumon. Vale. Vale, vamos a terminar turno. Vamos a volver a evolucionar. A evolucionar. Que no entiendo ya por qué no se queda. Vale. 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 Vamos a subir el stat. Vale. Baja, que encima el profesor se mueve solo. What the fuck? Pero ¿cómo te vas a mover solo hoy en front line? Jaba. Hostia, chaval. Tremendo. Tremenda movilidad tiene ahora... Madre, tío. Pero se queda uno encima, tío. Que locura, tío. ¿Lo puedo matar? Sí. Vale, ese es el único que me preocupa. Que vaya aquí buscándome. Vamos a poner aquí cerca. Hay que abrir. Hay que abrir la... Bueno, tengo más o menos controlado al profesor, que es lo que me preocupa. Voy a coger el high ground, a ver si también me deja atacado. No me deja, tío. No lo entiendo, porque dice que cojamos altura para ser crítico. No lo entiendo. Vale. Perfecto, esto está relativamente hecho. Lo que he hecho es de mera como una velocidad a la hora de la hora, ahora, ahora, vale. Vale. No puedo atacar con este si me muevo al lateral, aquí. Vale. No puedo atacar con este si me muevo al lateral, aquí. Un momento. Voy a ir adelantándome más de la cuenta. Voy a ir adelantándome todo lo que pueda. Y voy a ir matándolo delante. No sé yo si aquí... No, no voy a poder atacar. No me preocupa, no me lo van a matar. Vale. Y ahora con el otro mato. Bueno, con este creo, eh. Ahora... Si ataca que no sería lo que hace, ¿sabes? Perfecto, menos mal que me matas a alguien. Vale, quedan 3 Vale, esto es listo ya Vale, por el lateral Ah, está medio muerto ya No, no hay problema Venga, se mueve el profesor Vale ¿Puedo salir? Voy a probarlo No, tiene que ser el profesor Vale, este fuera No hay problema, te he salido ya No Bueno, terminamos el turno Ya está El siguiente turno Listo Viene ahora, cuidado que me lo pueden atacar ahora Ah, no, bueno, voy yo primero Vale, ya está No puedo He rugido Vale Cuidado que me atacan al profesor, eh Pero tiene bastante vida No, no, no hay problema No debe de haber problema Voy a ver si ahora Con esto sí puedo Vale, ya está Listo, ahora sí ¿Qué eres? Debe de tener muy buen instinto Para comprenderme Pero ya vale Acabemos con esos dos Estoy a salvo Creo que nos han dejado marchar Eso ha dado miedo de verdad No ha sido nada Creo que me es importante Y el profesor Sí, profesor ¿Se encuentra bien? Está lido pero no grave Tenemos que ponerlo a salvo Victoria Logical Vale Bueno Vale 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 A las chispas Perfecto Hay que ver Hay que ir equipando Hay que ir dando cositas A los Digimon, eh Aquí deberíamos de estar seguros Profesor, ¿le duele? Ahora me siento mucho mejor Todo gracias a vuestra bondad De nada Pero fue a hoy Quien tuvo la idea De traer al botequín Creo que tenía uno Pero, ¿dónde estamos? Esto no es el santuario Esto nos gustaría saber Dónde estamos Toma, tenemos comida y agua Agumon y los demás Echadan enemigos Están salvos Agumon? Así soy yo Ah Tranquilo Agumon No es como los demás Somos amigos Exacto, los humanos Nos tienen que temerme Ni a mí Ni a mí tampoco Yo entiendo Si no es importante Necesito algo de tiempo Para aclararme Vale, ya me he tranquilizado Que me falta un rayo ¿Qué hice de un rayo? Los que monobas a mí son reales No estoy soñando Un momento Mejor no sacar conclusiones todavía Tengo que llevar a cabo pruebas Ojalá fuera un sueño Es más bien una pesadilla No pasa nada Estamos aquí Y estamos desde su parte Ya veo Creo que me acuerdo de algo Quizás no puedo recordar nada Tengo solamente una volada niebla O una especie de gas Y la niebla Si la niebla es peligrosa Tú, el profesor Mantente dejado de ella Y ya entiendo Debe de tener efectos Al ver solamente De las personas Pero vale Puede ser que unierais A estas criaturas Sin cuestionároslo Por mí no le diría Yaya Dame, bebo un poco de agua Y volvamos al colegio En nuestra base de operaciones Vale, gracias El colegio Entonces vosotros Oh no ¿Qué ocurre, profesor? Si no estoy mirando Aquellos niños Eran ¿Ahora han escapado Y de esos de aquella bestia? No puedo volverme aquí Parado Tengo que salvar a Saki Y Suyu Un momento, profesor ¿Está bien? No te levantes No deben moverte Salvar los de tontería Así que así no puede levantarse ¿A dónde están, profesor? No sé dónde están ahora mismo Pero os puedo llevar Al último lugar En el que los vi Profesor Me ha quedado pena verlos No ha podido ir muy lejos Vale, vamos a buscarlo Creo que esto fue un error Si lo sabemos Quédate aquí Vigila la zona, ¿vale? No voy a permitir Que me deje atrás Porra, iré con vosotros Ahora que no demos prisa Vosotros dos Tenéis cuidado Otra exploración Tío, los capítulos Son muy largos Y muy grandes, ¿eh? Demasiado largos Para mí, diría yo, ¿eh? Vamos a ver si habría algo por aquí Vale Es que hay muchos libros de estos Voy a marcar, profesor ¿Está bien? A profesor le encuentro a meterse Está desesperado Para encontrarse aquí Vamos a dejárselo Que lo hagamos nosotros Dejad que lo busquemos nosotros No se necesite descansar Los encontraré De nada La culpa es mía Que los niños se quedarán atrás Pero no hay una idea De dónde fueron Pues dejádmelas a mí Los vi por última vez En pedir la vista de seguida Por aquí En alguna parte del bosque Pues no se encuentra bien Sí, estoy bien Sigo sin poder recordar muy bien Este libro fue cerca De donde nos atacaron Y nos separaron ¿Está? ¿Esto de aquí no son huellas? ¿Dónde? Venga, la hierba ¿Qué decir? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto? ¿Por qué yo no veo nada? Creo que puedo verla Yo también Pero me había una señalación ¿Perdón? ¿La has visto con la cámara del móvil? ¿Ves? Supongo que cuesta Distinguirla desde aquí Vale Probaremos con la cámara Las huellas están ahí Están ahí de verdad Sin duda ¿Verdad? ¿A dónde van las huellas? La bosque de la flora del infierno Vale Se repite ¿Con quién hablo? No, me toca ir directamente al mundo ¿Verdad? A la ubicación ¿No? Claro Tengo que salvarlo de estas bestias De que lo no man Sin ellos me separaré Para hacer el señuelo Nos alegra que saliera bien de esta Debo decir bien Una señalación Aparte de las criaturas que me atacaron Había otras que intentó salvarme Entonces para el comón Hago muy los demás No son los únicos que ayudaron Exacto No todos somos malos No sé si lo bueno o malo Pero bueno Distinguir al amable de los hostiles ¿Qué quiere decir con eso de amable? Los aliados que se portan bien con todos Yo soy amable de hoy Y me porto bien con ella Es que apegarse a ellos Pero creo que ya estarán Me preocupan todos No solo profesores Y los demás Dame la prisa Ya se nos ocurrirá algo Tiene razón a ser un buen científico Pero tomar las decisiones Según mi imaginación En cualquier caso Hay que darse prisa Aquí está también la huella Que raro Mira la cámara ¿Pero cómo decidimos Que huella hay que seguir? Seguro que el que Monogami nos atacó ¿No? Extendí una tampa ¿Vale? Hay las otras que se adentran En el bosque de la fuera del infierno Vamos a seguirlos Las huella se dirán En el bosque junto al santuario Vamos a mirar Vale Vamos a ver dónde vamos ahora Tío Ah, bosque En el bosque del santuario Vale Voy a ir aquí primero Por si hubiera La zona esta que me comentaron Cuidado Ahí hay algo, ¿no? Pero qué Es él, ¿no? ¡Hala! ¡Qué buen instinto! Ese monstruo Deja que Takuma en paz Es hora de acabar con esto Vale, toca Yo creo ya que este Sí va a ser el boss final Del capítulo 2 Quiero continuar esta bien Vamos a ver la cámara A ver si hubiera algo No, tiene que ser aquí Quizás en el bosque del santuario La última vez que lo doy Fue por aquí Se ha acordado de bien hecho, profesor De hecho Alrededor del santuario que no hay Es importante para mi estudio Nunca he oído hablar sobre ellos Soy una leyenda local Sí, exagero El santuario infinidad Vale, ahí están las huellas Mira, huellas humanas Son más pequeñas que las de hoy Ahora lo cierto desde el principio Sabía que podía hacer el profesor Aunque no creo que esta zona Puedo contar con mis conocimientos Mira, aquí hay unas huellas enormes Parece que persiguen a este par de huellas humanas Se pinta mal Complicado saberlo por las huellas Sería todo, ¿eh? En efecto, además de mirar Quizás debamos escuchar más allá De alguna pista Y hay algo cerca Me está asustando Por cierto, por eso es injusto Antes que llevásemos a este mundo Sobre un ritmo de sacrificio humano No una historia terrible Aún así, cabe pensar Que obtendríamos algo De los cronogánicos en cambio Vale, la ética cambia según la época ¿A quién le importa eso? Sacrificio humano? Dicho algo? Nada, olvídalo De todas las formas Deberíamos seguir con esas terribles huellas Vale, hay que seguir Oír 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 eso Lo malo otra vez Oír de la profundidad del bosque Puede ser seguir los demás Vamos Vale, esta vez sí tiene que ser ya, ¿no? Ah, no Si somos nosotros Oye, ¿quién ando ahí? ¿Cómo tú eres? ¿Qué eres humano viejo? ¿Profesor, lo conoces? Tienes cuidado de mí cuando despertéis Tienes mucho mejor aspecto ¡Viva! Pero tengo que ver que las cosas Están complicadas por aquí Enfrentarnos a todos Vale, vamos al lío Vale, ahí hay un cofre Importante No Este último no quiero ¿Cómo cambio de unidad, tío? Quiero cambiar Aquí está, tío Ahora sí Todos los enemigos caen Mueren todos los gogamons Vale, hay que defenderlos Vamos a ver qué hay en la cajita Tirita grande Vale Vale Vale, esta es mi evolución Perfecta Voy a hablar con Algumon, ¿no? Le daba velocidad, no creo, ¿no? Un movimiento, ¿no? Vale Va, recuperación de pecha Ahora mismo nada Podría atacar Vale, sí La llama bebé llega Pero tengo que evolucionar Debería haberlo evolucionado primero Vale Tiranomón Todos los atributos potenciados Voy a ponerse la minoru Vale Vale, perfecto Vale Ellos se protegen Yo creo que no No me lo van a matar Vale Hay que tener cuidado Vale Vale Vale, quita poquito No, no me quitan mucho Bueno Por ahora Además de los atributos fuertes Excel Vale, con la altura Voy a hablarle a Voy a hablarle a Voy a hablarle a Vaya, genero la vida Puedo Aquí puede atacar, creo A ver si paralizo Vale Ah bueno, los compañeros también atacan, ojo Perfecto No, no me los matan, eh Vale, uno menos, sí, esto está hecho también Pero tengo que abrir el cofre, eh, que no se me olvide El cofre hay que abrir lo del tirado Uh, vaya crítico Vaya crítico, hermano Me lo matan, eh Hostia, es que el cofre es grande, eh, hay que darle fuerte, eh Se me queda uno, tío Me estoy jugando mucho, eh Pero bueno, quiero el cofre, sí o sí Quiero el cofre, sí o sí Voy a moverme Bueno, voy a moverme dónde, tío Porque aquí no creo que pueda llegar a curar Hostia, me he enajenado, tío, me he rayado No, pero no puedo atacar ahí, tío No puedo atacar ahí El ataque normal lo mataría, sí Voy al ataque normal Vale Vale, me da un poquito de cura que me va a venir bien Vale, ya está Hay que atacar todos Ha surgido de destrucción, tío Voy a abrir esto, tío, eh Voy a abrir esto Vamos a ver A ver qué hay Espero que merezca la pena Antiviento Antiviento, tío Voy a poner detrás de... De la bromón Me he puesto de espalda mal, tío Ya está, ya está hecho No llega ni de coña Vale, se ataca Qué randón, ¿no? Qué randón, ¿no? Voy a ir acabando con él Vale Vale, buena curita ahí Voy a ir moviendo Aunque me da a mí que el aliado Que no debería de haber movido con este Tiene que moverse, ¿no? Vale, perfecto Ya sí Vale, ahora sí Ahora sí Pero quedará más, ¿no? Me tiene que quedar el final o algo de eso, ¿no? Hoy siempre es de una señal Genial, nos ha salvado, gracias Pero vosotros no me estás bestiante Así que gracias de nuevo No te preocupes Ver todo eso Tantanio alrededor de un viejito De esta forma No he podido soportarlo Ahora es uno de los buenos Eh, como es un alago No vas a conseguir nada, ¿me oyes? Si estás buscando niños humanos Vi a uno cerca de la especie de alcantilado ¿Un momento, en serio? Sí, uno grande y uno pequeño Tiene que ser Saki Suji Vale Una presa Vale Y yo, los capítulos son largos, ¿eh? De narices, ¿eh? Los caminos son largos, tío Y la verdad que me gustaría poner Capítulo tras capítulo Es decir, capítulo por vídeo Pero... Pero no quiero tampoco que se hagan pesado Vale, ya sí tiene que ser Voy a ir al santuario interior No sé qué eso que es, tío Vamos a ir a zona, a ver Esto es un río Hemos huella de pisadas Deben de haber venido por aquí Hay pisadas por el otro lado Deben de haber sido un río Para perder rastros Muy inteligente, pero... ¿Tal vez se hayan ahogado? ¿Qué? No tenemos que salvarlo Sí, hay que encontrarlo cuanto antes Pero puede que escapar para encontrarlo Creo que Minoru no tiene razón Me preocupa un poco Que no hayamos encontrado la presa aún ¿Qué hacemos, Takuma? Pero ahora vamos a encontrar el camino Tal vez alguna cosa distinta Nos han engañado, sí Estamos siguiendo las pisadas de los niños De los que hablaste Que no ibais a la presa Así es No pudimos encontrar el camino De verdad me había olvidado por completo Es muy difícil de encontrar Solo hay un modo de llegar a la presa El canal está por ahí Menos mal, ¿hay un camino? Claro que sí Yo lo enseño, lo debo Vamos allá Sí, muestranos el camino Por ahí seguidme Suena bien Pero a la vez suena raro Suena bien Pero a la vez suena raro Vamos a ver qué tal ¿Tengo un canal? Mirad, ahí arriba Ahora es una presa de verdad ¿Esa es la presa? Es enorme Increíble En la teoría no había ganado ni presas Fueron de aquí Vamos Vamos a ver Vamos a ver Estamos seguro ¿Verdad? Es aquí Vamos a salvarlo Sí, no pienso Poneros en ningún peligro Vamos Démonos prisa Vale Uff No puedo creer más Estoy totalmente agotada Tienes que correr y atrapada No conozco a esta cobarde Sí, tú también puedes aquí Es posible que conozca Nunca había vivido el visto Yo soy todo otro de Bredín Saki ¿En serio? Increíble Está mal Yo también estoy sin fuelle Tú también no Dale todo Perdón profesor Creo que no podemos seguir adelante No creo que podamos escapar Se acabó Nunca retrataremos a la cosa Tenga miedo Otra grande y fuerte Al criatura Que la que hemos luchado No quiero morir Yo creo como si te fuera La vida en ello ¿Por qué es tan agable con los mon? Hace un segundo Te estabas quedando Bueno, sí vale Venga, solo queda poco más Qué mal Es demasiado rápido Aquí están ya Profesor Vale, ahora sí Tiene que ser ya la pelea ¿No? No, exploración Joder, tío El capítulo eterno El capítulo eterno Vamos a Vamos aquí a hablar rápido ¿Vale? Para ver si mira algo Vale, hay un candado Un patrón o algo La tona de velocidad Otro mensaje de texto Vale Vamos a la base de la presa del tirón Vamos a intentar luchar ya Vamos a acabar ya Con esto Hay una presa aquí de verdad Es increíble que nos van a poder construir Quien sabe Llevar aquí de tanta memoria Eso desde hace unos cuantos años Incluyendo la relación Podría ser incluso De solo unos días Ahí tampoco hay nada ¿Entramos sin más? Puede ser ¿Quieren entrar? Habrá que ir con cuidado ¿Están ahí? ¿Qué es eso? Espero que veo a alguien Si sosagi y suji Ahí está el lobo Ay no, es Fragmon ¿O me llegaremos a tiempo? Vamos a intentar llamar su atención Tálsalo, profesor Espera, hemos venido para salvaros ¿Desde cuándo tienes a Gaya? Más importante es que ¿Quiénes son? Un formado y Lopmon ¿Los conoces? No, no Deja la presa de video Pero vamos a encargarlo Desde el primero Más presas Vale, vamos al lío Sagi se ha caído Oye, espera No puedo ver que te ha dejado tirado a Sagi Oye, a la vez hay más criaturas detrás de ellos Esos son los secuestros de Fragmon Está pinta mal Nosotros podemos con estos monstruos Claro que sí Dejadnos a los otros Profesor ¿Qué? ¿Crees que puede salvaros aquí solo? Es una locura Gracias Estamos salvados Profesor, detrás ¿Pero qué? No te preocupes Dice Bien, nos encargamos de estos niños ¿Me ha tirado por la presa? ¿Qué? No puede ser Yo voy a traer el regaño Pero se me ha ido la garra En serio Ha caído El final ¿Qué ha pasado? No Puede ser el profesor Se ha caído Y ahora os haré caer también Al resto de los otros Levantarte Dar ánimos No rinda ahí Toca pelear, ¿no? Vale Vamos alío Vale Y ahora es cuando evoluciona el Abramón Vale Ahora vamos a ver Ahora lo de siempre Mi sentimiento está luchando Y ahora evoluciona el Abramón Abramón, sí La fuerza de determinación Buah Y evoluciona Buah Chava, Doberman Labrador a Doberman Ojo Doberman Está diferente Así de fuerte Es un sentimiento Lo que me ha dado el poder Soy la prueba de la fuerza Con un corazón justo Puedo poseer un gran poder Labrador Ahora enseñarte modales Yo no soy el Abramón Ya me voy a ver Doberman ¿Serás? Así que este es el poder De los niños humanos Te voy a machacar Vale Doberman está Voy a coger a este Porque el otro va a evolucionar De manera random Fagmon que ha derrotado Todos son aniquilados Vale Voy a ir directamente A por Fagmon Y ya está Hostia Ahí abajo también Lo que me ha llevado Desde abajo Parece que te da bien Moverse en vertical Las unidades son Atributo Movimiento Vertical Bajo puede tener problemas Para subir a las alturas Voy a tener atención A la atributo Movimiento Vertical De la unidad Cuando decidas ir Por un camino bajo Vale Vale Recuperación de PS No Voy a hablar Conmigo mismo Que de hecho Puedo evolucionar Que nunca me acuerdo De evolucionar Lo del tirón Puedo mover Y creo que puede atacar También Pretención 0% What the fuck Vale Por ahora no me preocupa Vale Vamos a evolucionar Voy a darle Todo a Voy a darle Todo a Hablar Defensa especial Vale Voy a darle También más Defensa especial Voy a darle Todos los atributos Estos Que tienen El movimiento Más grande Voy a cubrir Por atrás No No llega Va a llegar Pero no va a llegar Ahora mismo No llega Vale Voy a intentar Aquí ¿Dónde veo Los PH Que tengo? Y Debería Además De al 100% Perfecto No voy a esperar Un turno más Para 0% Creo Vale Es que Es que Es que depende De si hay un objeto Delante o no Vale Y falla Falla Perfecto No Esto no quiero ver Que ataque Que tengo No puedo Vale A ver Si me quito Los dos de arriba Me da igual Me da igual Que ven Ese de atrás Y es verdad Que anda bastante Pero Vale Voy a hacer El rugido Que me lo quito Del medio Entero Perfecto Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Diatrimon Adipo Y ¿Vador Y Y Vamos a ver si puedo atacar con este Creo que sí Vale, no lo mato No lo mato porque además tiene defensa alta A una leche Vale Mover, 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 mover Vale, pues voy a mover Vale, no me preocupo, voy ya para adelante Este de atrás podría matarlo Pero voy a atacar ya del tirón a este Vale, perfecto What the fuck Buah chaval Estoy muerto Estoy muerto, tío De ahí arriba me ha reventado O sea, es fuerte, tío Es fuerte, tío Es fuerte Y me toca tirar primero a mí Creo Voy a intentar tirar para atrás Voy a defenderme Vale, se defiende Ahora no cura, tío Voy a involucionar, tío Vale Vale, ahora sí hay que más o menos ir Este me tiene rayado el sed ahí atrás Vale, se va a acercar él Me puede atacar, tío Me lo mata Ah, bueno, mira, no Claro, porque estaba defendiendo también Vale, ahora sí en mi momento El fútbol hace mucho daño, tío Vale 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 ¿De aquí le haría daño? No Tengo que moverme Si o si me lo va a matar Bueno, me lo va a matar no Porque yo tengo un ataque primero Me hace Me hace Contraataque del tirón Ojo, eh Me hace Contraataque del tirón Vale Vale, listo, ¿no? Ah, bueno Ha acabado Otro trofeo Vale Sube bastante nivelito Perfecto Lozo de iluminación madura Evoluciona Un monstruo libre En campeón Me temo que no puedo leerlo Es un conjuro de este Vale Esta es la piedra de evolución Quizá Que o la que yo O la que me comentaron Que había que explorar Vale Lo hemos logrado Acostada Pero lo hemos derrotado Chicos Es increíble ¿Pero qué narices está pasando? Hay mucho que explicar ¿La veis? Como he dicho Hay mucho que explicar Lord Moon ya es su amigo íntimo Yo no diría Somos amigos Eso es porque eres malo ¡Pum! Pero tú eres una monada ¡Ja ja ja! ¿Eh? ¿Ah? Me ha dicho un ser maduro De lo que pensaba ¿Qué? ¿Podemos verte después de todo? ¿Qué testadura es? No ¿No podemos tirar la toalla? Sí Pero si está para el arrastre ¿Aún queréis luchar con nosotros? Depende de llegar Ya a su límite Creo que ya nos quedan fuerzas Uno contra todos Eso No es nada justo Vale En un futuro Tendremos que luchar de nuevo con él Espera Acabo de huir Estamos a salvo Al final hemos sobrevivido Vamos a traer Vamos a traer Tenemos que acabar con la amenaza Es cierto Como estoy cansadísimo Yo también lo siento No puedo Ahora nos podemos mover ¿En qué estás pensando? Tenés razón Lo siento Pero ¿Qué le pasa al profesor? Resulta decir Deseo Aldo Yo lo he dicho Otra persona Mirad de abajo La niebla La gama de aquí Tal como Esa niebla es peligrosa Sí Qué espesa es Me están entrando Claro Fri Solo miradla Pero quizás Y solo quizás Puede que por eso Siga vivo Y que antes de que llegara La niebla Tal vez la niebla No la alcanzara A ver No podemos estar seguros De que esté muerto ¿Verdad? Cierto No tenemos pruebas Ni siquiera podemos ver Su cuerpo desde aquí Sin embargo Incluso si la niebla Una caída Desde esta altura No podemos estar seguros Bajar a mirar Espera Minoru No me detengáis No Quiero ir contigo Quiero asegurarme Yo también iré Y yo también No puedo dejar Que vayáis sin mí Dejad que vaya primero ¿Eh? ¿Qué? Yo también voy Vale Ahora resulta Que van todos juntos Dime que el capítulo 3 Ha terminado El 2 Hay un canal aquí debajo ¿Estará bien de verdad? Sigamos la corriente Puede que se le haya elevado Entonces vamos a llamarlo Profesor Profesor ¿Dónde estás? Eh profesor Está vivo ¿Ah? Espera Quien ha dicho Acuma Aún estoy No pasa nada Voy a mirar por aquí Te haré mucho cuidado Está ahí Está aquí Pero ¡Hala! Está aquí Debe de haber mucho más daño De lo que pensábamos La situación es problemática Pero Se queda atrapada en la niebla Si no La niebla Tapa los pies Y no se puede mover ¿La niebla afecta a todos los monstruos? Le pregunto por qué Esa niebla me asusta cada vez más Compré a suji Vamos a darle lo de observar Da miedo Pero si tiramos los ojos No descubrimos nada Habrá que vigilarla Porque encontramos un modo de lidiar Con ella Pero no podemos saber Ha sido eso Adiós No vamos a hacer que hay más ¿El Farmon ha perdido la cabeza? No rayos no Esto no se puede estar pasando No ¿Eh? La niebla ha alcanzado a Farmon Se lo ha tragado Eso ha sido más fuerte De lo que podía imaginar Medio puede ni hablar siquiera ¿Qué parano ya? Dime que ha acabado ya este capítulo ¿No? Vale Perfecto Pues nada gente Pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo A ver como Si nos reorganizamos Que pensadilla ¿Por qué siempre tienes que darme las órdenes? Pues lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Gracias!